Fuertes lluvias e inundaciones están afectando gran parte del territorio de Nueva Gales del Sur, en el sureste de Australia, por lo que la Oficina de Meteorología Local emitió una alerta de clima severo en las próximas horas. Se pronostican más de 200 milímetros de lluvia para algunas partes del estado durante la noche del sábado y los meteorólogos estiman que este domingo las condiciones climáticas serán más extremas. Una gran franja de la costa de Nueva Gales del Sur ahora está siendo azotada por las tormentas extremas con condiciones que probablemente no disminuyan hasta el lunes por la noche. El Servicio de Emergencia del Estado de Nueva Gales del Sur dijo que había rescatado a 13 carros de personas mientras las lluvias y los vientos extremos seguían afectando la región.